La tendencia eco-friendly cobra cada vez más fuerza, y es completamente entendible. En la actualidad se han desarrollado muchísimas alternativas de productos y servicios para reducir el impacto ambiental y promover una actitud respetuosa y amigable con el medio ambiente. Los negocios ecológicos son cada vez más rentables, y es que todo el mundo busca apoyar las buenas iniciativas que cuidan y protegen al medio ambiente. ¿Quieres comenzar un negocio mientras ayudas al medio ambiente? Sigue viendo este video para conocer 20 ideas de negocios rentables ecológicos. Tienda de alimentos orgánicos. Cada vez es mayor la cantidad de personas que buscan alimentos orgánicos para el consumo diario. Los alimentos orgánicos son bastante amigables con el medio ambiente, y por supuesto son beneficiosos para la salud, ya que no han sido cultivados con ninguna sustancia química perjudicial. Para comenzar una tienda de alimentos orgánicos, lo principal es conseguir un proveedor confiable que pueda garantizar un producto completamente libre de químicos. Además, tendrás que alquilar o comprar un establecimiento para poder vender los productos. Si no puedes darte el lujo de alquilar o comprar, también puedes arriesgarte con una tienda de alimentos orgánicos completamente online, en donde el cliente pueda realizar el pedido y tú se lo llevas a la puerta. Huerta ecológica. En el caso de que prefieras cultivar los alimentos orgánicos en lugar de venderlos, es una excelente idea comenzar una huerta ecológica como una forma de negocio rentable eco-friendly. Para comenzar una huerta ecológica tendrás que contar con un buen terreno, para poder cultivar los alimentos que desees. Eso sí, es vital que puedas garantizar no usar ningún pesticida o producto químico perjudicial para el medio ambiente o la salud. El cuidado del cultivo y la tierra tendrá que ser completamente amigable con el medio ambiente, para que puedas aportar tu granito de arena. A pesar de que el cultivo tomará unos cuantos meses, una vez que esté listo, podrás vender los alimentos orgánicos a tiendas o fábricas que se dediquen a elaborar productos orgánicos. 2. Recolección de aceite ¿Sabías que la recolección de aceite usado también puede ser una idea de negocio rentable? Sí, y lo mejor es que es completamente amigable con el medio ambiente. Sin importar qué tipo de aceite se usa, tiende a ser un grave problema para el medio ambiente, porque contamina las aguas, los suelos y el medio ambiente en general. Sin embargo, con un negocio dedicado a la recolección de aceite, podrás convertirlo en una excelente fuente de ingreso al venderla a empresas que reciclen el aceite, o empresas dedicadas a utilizarlo como combustible. La idea es que tu negocio pueda recoger la mayor cantidad de aceite usado posible, y que esto tenga un impacto positivo sobre el medio ambiente. 3. Bolsas biodegradables y reutilizables Son una de las mejores opciones para crear un negocio ecológico y rentable al mismo tiempo. Estas bolsas suelen estar hechas de materiales textiles reciclados, que permiten reutilizarlas durante una gran cantidad de tiempo. No es tan complicado realizar bolsas biodegradables, y de hecho se venden fácilmente en el mercado, debido a su utilidad y practicidad. Muchísimas personas prefieren llevar consigo su bolsa reutilizable antes de seguir gastando en bolsas plásticas que colaboran con la contaminación ambiental. Si eres creativo, puedes crear bolsas biodegradables personalizadas, o en distintos formatos para que cualquiera pueda adquirir su bolsa. También sería bueno que tenga el logo o el nombre de tu negocio, porque te ayudará a que más personas te reconozcan. Otra opción interesante sería ofrecer bolsas personalizadas con logo a grandes establecimientos, como supermercados. Puedes contactarlos ofreciéndoles tu producto, o por qué no hablar para ir a medias. Tú te encargas de los gastos de las bolsas, y ellos las colocan en las cajas de su tienda. Miles de personas visitan los supermercados cada día, por lo que podría ser una asociación sumamente rentable para ti. Recolección de residuos electrónicos Los residuos electrónicos son altamente contaminantes, y eso es algo que no todos saben. ¿Tú lo sabías? Déjanos un comentario. La recolección de residuos electrónicos podría convertirse en un negocio amigable con el medio ambiente sumamente rentable si sabes cómo enfocarlo. Al crear una empresa de recolección de estos residuos, estarás ayudando a que el impacto contaminante en el medio ambiente sea menor, y que no se desechen los residuos electrónicos con el resto de la basura común y corriente. Una vez que recojas una gran cantidad de residuos, puedes venderlos a empresas que se encarguen de reciclarlos o que las utilicen con un fin positivo. Algunas universidades e institutos también tienden a comprar residuos electrónicos para prácticas de sus estudiantes. Fuentes de energías renovables Las fuentes de energías renovables son muy importantes para el movimiento eco-friendly actual, así que ¿por qué no unirse y apoyarlo con un negocio rentable ecológico? Puedes trabajar con fuentes de energía renovables de diferentes maneras. La idea es que proporcione soluciones para las fuentes de energías no renovables, que son altamente contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo, puedes comenzar una empresa destinada a instalar energía eólica en los hogares, de manera que las personas puedan aprovechar el viento para el autoconsumo. Otros ejemplos pueden ser iniciar un negocio de producción de biocombustibles, u ofrecer un servicio de instalación de paneles solares, lo que nos da el pie para la siguiente idea. Instalación de paneles solares La energía solar también forma parte de las fuentes de energías renovables, y de hecho figura como una de las energías renovables más populares y utilizadas en todo el mundo. Un negocio rentable y amigable con el medio ambiente es la instalación de paneles solares para el autoconsumo del hogar, oficinas y cualquier otro espacio que lo necesite. Para iniciar este negocio tendrás que contactar con un proveedor de paneles solares, y por supuesto contar con un equipo para instalar los paneles en el techo de tus clientes. Te sorprendería saber la cantidad de personas que actualmente están considerando colocar paneles solares en sus hogares, así que ¿por qué no aprovecharlo? Otro servicio que puedes ofrecer además de la instalación es, por supuesto, la reparación y mantenimiento, generando así mayores ingresos. Transportes ecológicos Muy demandados por la población, ya que los métodos de transporte tradicionales son perjudiciales para el medio ambiente. Comenzar un negocio rentable de transportes ecológicos podría ser una excelente opción para aquellas personas que desean cuidar el planeta. Existen más opciones de las que te imaginas, pero la venta o el alquiler de bicicletas es de las más conocidas en todo el mundo. También es de las más rentables, ya que cada vez son más los países que incluyen carriles especiales para el paso de ciclistas por la ciudad. Otra idea similar podrían ser los scooters eléctricos, o por qué no, los coches eléctricos, aunque para estos últimos se requiere una mayor inversión. Empresa de reciclaje Las empresas de reciclaje también pueden generar muy buenos ingresos, así que es otra forma de crear un negocio rentable y amigable con el medio ambiente. Lo primero que tendrás que definir es qué tipo de material reciclarás, y por supuesto, quiénes pueden comprarte el material recolectado. Deberás considerar dónde recogerás el material reciclado, y muy importante, dónde lo almacenarás hasta que puedan comprártelo tus posibles clientes. No es una tarea de una sola persona, así que es importante contar con un equipo u otras personas que te apoyen durante todo el proceso. Servicio de consultoría verde Representan una excelente alternativa para disminuir la producción de desechos y contaminantes por parte de empresas. Para brindar un servicio de consultoría verde, es vital que tengas conocimientos al respecto para así brindar soluciones y alternativas reales a las empresas. Es increíble la cantidad de empresas que requieren de una consultoría verde para disminuir el impacto negativo en el medio ambiente. Así que trabaja duro y aprovéchalo. Reciclar muebles también es un negocio rentable ecológico. Aunque muchas personas prefieren botar ciertos muebles desgastados, existen muchas alternativas para reutilizar el mueble. Puedes dedicarte al reciclado de muebles para venderlo a empresas que puedan usar su madera como materia prima, o puedes darles una segunda oportunidad. Para reciclar muebles necesitarás creatividad para darle una segunda vida, y por supuesto, las herramientas de carpintería adecuadas. También tendrás que considerar la pintura y cualquier otro material a utilizar durante el proceso, como por ejemplo el barniz. Ropa ecológica. La producción mundial de ropa ha pasado de 50.000 millones de prendas en el año 2000 a 100.000 millones en los años recientes. A pesar de esto, el uso de la ropa se ha reducido a la mitad, lo que ocasiona que cada año hayan más desperdicios. Es por esto que la moda sostenible se ha vuelto una tendencia en todo el mundo. Grandes marcas de la industria son conscientes del impacto negativo de la moda en el medio ambiente, y es por esta razón que cada vez más marcas utilizan materiales reciclados u orgánicos para elaborar sus prendas. Si quieres hacerte un lugar en las pasarelas y pisar fuerte en el mundo de la moda, puedes fabricar prendas con materiales orgánicos que no utilicen productos tóxicos, y que el ciclo de producción sea amigable con la tierra. Aromatizantes naturales. Los aromatizantes con químicos y sustancias nocivas no solo son perjudiciales para la salud, sino que también pueden crear un impacto severo en el medio ambiente. Crear aromatizantes naturales es una mejor manera de disfrutar de deliciosos aromas mientras proteges el medio ambiente y la salud de tus clientes. Puedes crear velas aromáticas elaboradas a partir de ingredientes completamente naturales, como la lavanda, la canela, la naranja o el chocolate. Los aromatizantes naturales también son una gran alternativa para personas alérgicas, así que aprovecha esta idea. Fabricar pañales de tela. Los pañales de tela figuran como una excelente alternativa para cuidar el medio ambiente, disminuyendo así el uso de pañales desechables. Es una realidad que los bebés gastan una cantidad abrumadora de pañales desechables por cada día, así que por qué no ayudar al medio ambiente creando pañales de tela reutilizables. Tendrás que considerar la tela que utilices en los pañales, ya que materiales como el algodón son perfectos para evitar alergias o rocetones con la piel. Si utilizas algún textil que se ajusta o causa picor, puede que los pañales de tela no sean nada eficaces y que causen problemas al bebé. Lo bueno es que no necesitas demasiado para comenzar a vender pañales de tela y así ayudar al medio ambiente. Además, es una excelente solución para los padres, ya que abaratarán los costos de comprar paquetes de pañales desechables. Productos de belleza ecológicos. Son cada vez más importantes, y es que las mujeres se preocupan muchísimo por su piel. En los últimos años ha crecido la demanda por productos de belleza ecológicos que no incluyan químicos nocivos, sulfatos, parabenos o cualquier otra sustancia que afecte la piel. Puedes elaborar los productos de belleza ecológicos tú mismo, pero debes cumplir con ciertos parámetros sanitarios para garantizar un producto de calidad y sin contaminantes. También puedes adquirir los cosméticos orgánicos de fabricantes especializados para venderlo en una tienda física, redes sociales o en tu propia tienda online. Crear un libro con recetas orgánicas. Si te gusta la cocina y tienes creatividad para crear recetas, puedes escribir un libro de recetas orgánicas saludables. Lo ideal es que el libro esté repleto de recetas que usen ingredientes orgánicos y naturales, y por supuesto, que tenga buenas fotos de cada uno de los platos. Lo mejor que puedes hacer es escribir tu libro con recetas orgánicas y colocarlo en venta completamente digital para evitar el gasto de papel y el impacto ecológico que la impresión y la obtención de papel representa. Dale tu toque a cada receta, y no te limites en innovar con cada sabor. Para promocionarlo, puedes invertir en anuncios o crear tu propio canal de YouTube de cocina, en el que expliques cómo realizar diferentes platillos, y en cada uno de estos videos promocionar tu libro. Es una forma gratuita de promocionar tu producto y así llegar a miles de personas en todo el mundo. Productos de limpieza orgánicos. Excelentes para crear un negocio rentable. El problema con los productos convencionales es que están repletos de químicos y sustancias dañinas que producen alergias y reacciones adversas en la salud. Y también son altamente contaminantes para el medio ambiente. Sin embargo, con productos de limpieza orgánicos podrás aprovechar las características antisépticas, antibacterianas y antimicrobianas de ingredientes como el limón, el vinagre, el aceite de coco, entre otros. También podrías promover la venta de estos productos de limpieza en envases que sean reutilizables, de manera que no contribuyan con la contaminación. Recarga de cartuchos de tinta. Los cartuchos de tinta no tienen una vida útil demasiado larga, y son muy contaminantes, por lo que no son beneficiosos para el medio ambiente. Sin embargo, los cartuchos de tinta recargables representan una opción más económica y más ecológica. Es sin duda una excelente idea, ya que podrás darle una segunda oportunidad a los cartuchos y evitar que se conviertan en desechos contaminantes para el medio ambiente. Además, es beneficioso para tus clientes, ya que reducirán los costos notoriamente. Blog sobre reciclaje. Un blog sobre reciclaje también puede aportar con el movimiento EcoFriendly, porque aporta una información relevante para cuidar el medio ambiente. En el blog puedes contar tu experiencia con el reciclaje, o brindar tips para magnificar el ahorro, en todo sentido, en el día a día del hogar. Al principio será difícil que puedas crear ganancias, pero conforme el blog crezca, comenzarás a recibir una gran cantidad de visitantes, y así podrás obtener ganancias mediante anuncios. También puedes promover la compra de productos ecológicos de Amazon u otras plataformas que permitan la venta de afiliados. A día de hoy cuento con varios blogs en los que recomiendo productos de Amazon. Ahora en pantalla estás viendo los ingresos generados con Amazon afiliados durante el año pasado. Esta cifra equivale a 8.865 dólares. Nada mal teniendo en cuenta que son ingresos pasivos. Si te interesaría iniciar tu propio blog te recomiendo echarle un vistazo al video que aparece ahora en las tarjetitas, y te estaré dejando también el link en la descripción. Sistema de recogida de agua de lluvia. El agua puede ser considerada como un recurso no renovable, por lo que es importante usarla con mucho cuidado y conciencia. Un sistema de recogida de agua de lluvia es la idea magnífica para aprovechar al máximo el agua y disminuir así el uso de agua potable. Para convertirlo en un negocio rentable, debes contar con el conocimiento necesario para idear un sistema de recogida eficiente para casas y edificios. La idea es que los habitantes puedan utilizar esta agua como una alternativa para no usar agua potable al regar las plantas, tirar el inodoro o cualquier otra tarea del hogar que no requiera agua potable. Estas fueron 20 ideas de negocios rentables ecológicos. Cuéntanos cuál ha sido la que más te ha gustado en los comentarios, y te dejamos otros videos similares que podrían resultarte interesantes. Si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.